Cubiertos hasta las orejas iban a por el pad, el Murguía, Álava, donde para ser personas hoy era imprescindible tomar algo calentito. Murguía ha aparecido hoy con una muy buena capa de nieve, así que a las familias les ha faltado muy poquito tiempo para salir a la calle a disfrutarla. Ha sido la mañana cuando han abierto la ventana y se han encontrado en Murguía este panorama. Hoy no ha costado levantarles, se han levantado pronto, como si irían a la castora, igual. Esto es una maravilla. ¿Cuántos habéis venido? Diez. Diez. Al santuario. O sea, efectivamente. ¿Por qué aquí? Porque hemos venido más años y nos gusta, se tiran con el trineo, se lo pasan bien. ¿Quién se lo pasa mejor, ellos o vosotros? ¿O todos? Todos. Pero bueno, estos, los pequeños de maravilla. Y ahora comemos por aquí y hemos pasado el día. Vaya día más bueno. ¿Verdad? Fenomenal. Con la que está cayendo, se está fenomenal en la calle. Hombre, por supuesto. Mucho mejor esto que no la lluvia, ¿no? Eso seguro, sí, porque venimos de videojuegos que está lloviendo. Hombre, claro, estamos acostumbrados viviendo aquí, hay que estar un poco preparados para el invierno. Me avisaron que iba, bueno, lo que está cayendo más o menos, 20 centímetros, que igual caía. Y bien, avisados, sin problema. ¿Con ahora no preocupa? No, no, parece que además que va poco a poco parando. Para entrar un poquito en calor lo mejor es tomar algo caliente. Eso sí, en la terraza no nos lo tomamos. Bueno, hemos aprovechado ya para el pueblo. Había que tomar algo calentito, ¿no? Sí, sí, y comer algo también. Ayer ya lo andábamos... Es que ayer nevó algo en Algorta, pero no cuajó. Vamos a jugar a la nieve. Y nada, le llamé a mi amiga y ala. Y el marido, los niños, el niño de otra amiga y todos para aquí. Así que lleváis guantes... Guantes, pantalones de nieve, cortavientos y todo. Tenemos que soportar esto. Soportar, no hay gente que busca, va, el turismo de nieve y hay otros que... Claro, pero porque no tienen que vivir aquí. No tenéis aceras, no tenéis agua de aparcar. ¿Cómo es la incomodidad del que vive en un pueblo que aparece así? Pues tú imagínate, hoy es domingo, pero mañana tenemos que ir a trabajar. Pues mañana tienes que estar preocupado de cómo vas a encontrarte la carretera, cómo vas a sacar el coche, o sea, si va a haber colegio, si vamos a tener luz, que la última vez estuvimos sin luz. La nieve tiene el lado bueno y el lado malo. Indudablemente. ¿Desde qué hora lleváis aquí? Pues igual llevamos ya dos horitas o así. Y ya nos vamos ya porque ya es imposible, ya más. Ya van a ser las tres de la tarde y aquí, no sé, uno no quiere ir a casa. No quieren ir a comer ni nada. Venimos siempre buscando la nieve, o sea que esto es lo nuestro. Nos gusta. Ya no defrauda, ¿no? No, no, no. Llega la hora de comer y la gente en Burguía desaparece. Se van a refugiar del temporal. Temporal que no cesa porque la nieve no para de caer.